Música 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 Gracias. A seguida de la escaleta, prediligo el jazz, que es lo que suona durante más tiempo, pero para seguir adelante en los estudios, estudia también la música clásica, que ayuda a suonar mejor el jazz. Y ahora escuchar otro medley entre un blues clásico y un pezco de Charlie Parker. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de varios autores, de varios jazzistas famosos, entre ellos Herbie Hancock, Dexter Gordon y otros autores como How To Leaves. Y después, al final, escuchamos de los peces clásicos de la música italiana, como Parlami d'amore a Mariu, Yo Chiamo Solo Te, y un pequeño pezzo de Tosina Cosa Grande, porque la música no tiene que ser dividida en sectores, es todo un único insieme y tiene que ser suonada así, sin dividirla en generos, que tendrán a disminuirla. Ahora, para terminar, tengo dos peces que he compuesto yo, el año pasado y dos años, son El Mio Soño y Walking Dust. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.